Saludos Hoy vamos a hacer un video Diferentemente Pues Como dicen todos Suscribete a mi canal El tema de hoy se llama Tienes la voz para corridos Como tienes que tener la voz para cantar un corrido Tienes la voz grave Aguda No se Que tipo de voz tienen las canciones Para cantarla Como tienes que tener la voz Como la tienes que tener Y sigo aquí Echándole todas las ganas Vamos a cantar una cancioncita A ver como sale la voz Pero puedes tener la voz para cantar corridos Prácticamente la puedes tener Vamos a ver como se oye Esta canción que voy a interpretar Como dicen Como que empezó la música Yo creo que si Hoy si voy a poder conquistarte Me menta en un verbo Y voy a hablarte Ya te eché una miradita Y hoy Caminos vienen Caminos van En la ruta para procesar Hay billetes Para gastar Siempre tienes para avanzar Y aquí vamos Al frente Todos con buena capacidad Pero Dale compa Empieza a Improvinzar Porque creo Que se Tiene que acabar Pero Antes De irnos Vamos a sacar La rafla Para transitar Por al barrio Por la proga Ahí están Los compas Aquí los dejo Aquí me voy Y hoy Voy a cantar Yo creo que si Hoy si que voy a conquistar Me inventare un verbo Y te voy a hablar Eres la chica Que soñe Quizá Caminos vienen Caminos van Y en la ruta Para procesar Unos billetes Para gastar Siempre firmes Para avanzar Y aquí vamos Al frente Todo con buena capacidad Para lo todo Para adelante Vamos a empezar A improvisar Todo con sea Con buena capacidad Dale pa adelante No me vayas A dejar No te vayas A rajar Porque todo lo que viene Vamos al barrio Vamos pa la proga Ahí están los compas Para platicar Saca el polvito Saca mas Que aquí le corto Aquí me voy Les voy a platicar Lo que me paso Al transitar